Recordarán que como venía la Semana Santa, especificamos que no eran vacaciones y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística, la actividad hotelera, para que no hubiera desplazamiento, como le ocurrió a algunos de los países europeos más afectados y logramos evitarlo, logramos evitarlo, no se propagó en el territorio nacional. Y por último, mantener aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas, que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el Consejo de Salubridad General son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero dos, en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservarían o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades, los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. Y tercero, que ya dijimos, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo.